promoviendo nuestra cultura y precisamente eso es lo que hace un grupo de estudiantes de la Universidad de Fullerton. Vamos a checar el dato. El ballet folclórico de la Universidad de Fullerton es un grupo compuesto de estudiantes universitarios que baila para promover el folclore mexicano. Hace siete años dos estudiantes tuvieron la ilusión de formar este grupo folclórico comenzando con siete bailarines y hoy el grupo tiene 45 bailarines liderados por los maestros Alex Alegría y Jocelyn Hernández. A veces es difícil pero es muy satisfactorio. En realidad a mí me encanta formar parte de este grupo porque a pesar de que andamos todo el día apurados con los trabajos, las tareas, exámenes quemamos toda esa energía restante bailando, zapateando. Ser bailarín del grupo los ayuda a apreciar los bailes mexicanos de cada estado de la república que son únicos con sus diferentes vestuarios y mediante estos dar a conocer las diferentes historias del país y es que el orgullo mexicano está presente en los corazones de cada uno de ellos que además usan este pasatiempo para conectarse con sus raíces y tradiciones. Además de participar en eventos de la comunidad, prácticas y organizar eventos para recaudar fondos también mantienen la vida estudiantil con el apoyo de cada uno de sus miembros. Lo más bonito es poder ser parte de un grupo que representa una cultura tan bonita y me da orgullo, siento mucho orgullo poder ser parte del barrio folclórico y representarlo como en toda la comunidad de la escuela. Saludos a los estudiantes. Y bueno, hay que cuidarse la cara porque podríamos envejecer prematuramente si no le damos pues esos cuidaditos.